En el pueblo joven El Progreso, vivía un niño con sus padres. El niño, al igual que ellos, estaba preocupado porque muchos les robaban. Sin que sepan sus padres, el niño fue a consultar a una anciana. ¿Qué podía hacer para que no le robaran tanto? La anciana le dijo que del cementerio que aún quedaban restos, debería conseguir una calavera o una mano de muerto y enterrarlo al pie de su casa, para que en las noches no deje pasar a nadie. El niño hizo lo que la anciana le dijo, consiguió una mano y le enterró al pie de su puerta. Pasaron dos días y en la noche trataron de robar otra vez en su casa. Pero la mano salió de la tierra y atacó al ladrón. Al día siguiente, junto a su puerta estaba montonada la gente alrededor del ladrón muerto. El niño se quedó pensativo y con miedo. No sabía si la mano podría saber con seguridad cuándo se trataba de un ladrón o no. Su miedo se confirmó cuando a la noche siguiente, desde la ventana, la mano atacó a su padre. Cogió el hacha que había listado y destrozó la mano salvando a su padre. Luego de contarle la causa de todo eso, regresó para devolver la mano al cementerio, pero esta ya no estaba. Había desaparecido, por eso la gente dice que en las noches una mano busca, vaga buscando su tumba.